So let me disarm you There's a nobi on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love who you really are Who you really are Bienvenidos, cruz amigos Y bueno, estamos viendo un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí nuevamente Conjugando en el suscriptor Y bueno, esta vez le tocó al compañerito Sir Anonymous Y bueno, vamos a jugar con él Vamos a intentar ganar Pero yo creo que voy a buscar otro servidor Que tenga lo que es Team Skywars Porque en verdad que él ese va Va asquerosamente lagueado por todo O sea, ingresas a la partida Y para empezar, o sea Ingresas al prelobi Valag Ingresas ya a las islas Valag Antes de morir, Valag O sea, todo Valag Y en verdad que así no se puede jugar Entonces voy a buscar otro servidor en el cual jugar Vean Vean O sea Spawneo y spawneo abajo O sea Ya tienen que pasar 3-4 segundos Para que te vaya bien El ping Supuestamente mi ping Es de Vean De 136 y luego baja a 70 O sea En verdad que Va mal Pero demasiado Este Mine LCE O sea Va demasiado mal Vale El compañerito ya tiene aquí Vale Va a ser un puente Vamos Vamos Yo creo que así ya llegamos ¿No? Así ya llegamos ¿No? Vamos 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 Perfecto 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 No Uf Vale Me los cargué Este Lo malo Fue que Que murió el compañerito Sir Anonymous Fue lo Fue lo Lo malo Este Pero Vivimos Vivimos nosotros Eso fue lo Uy Aquí hay un arco Aquí hay un arco Este Esto lo pasamos para acá Entonces Vamos Medianamente bien O sea Los dos le caímos Le hicimos bocaque A estos compañeritos Vamos Ese lo tiro ¿No? Ese lo tiro Vean Es que Es que tremendo lag Que hay Tremendo Tremendo lag Que hay Este No No te dejan Ni siquiera Construir bien Vamos Este Por acá Vamos Bastante bien Vale El compañerito Por aquí no me puede tirar ¿Cierto? Por aquí no me puede tirar Entonces Vamos a Vale El compañerito Sir Anonymous Traía Un Oh What the fuck ¿A dónde fue el tipo? Vamos 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 No No me puede No podía matar Este tipo Porque no tenía Este No tenía Prácticamente Nada Este Con lo que me pudiera hacer Daño O bastante daño Entonces vamos a intentar Ganar la partida Quedan cuatro equipos Todavía Bueno Restan tres equipos Por allá se están cargando Uy En serio que casi me caigo Por allá se están cargando A uno Bueno Me lo terminé de cargar yo Vamos a Comer manzanita Ahora sí Muerto Uy GG Ganamos Ganamos la primera partida GG Ganamos la primera partida Este salió un poquito mejor Que el otro video Con el otro compañerito Entonces Vamos a ver si podemos ganar Una nueva partida Con el compañerito Sir Anonymous Es que vean Es que En serio que es tremendo El lag que te da Vean O sea ¿Cuántos segundos pasan? Tienen que pasar Para que tú puedas Eh Jugar bien No es nada más porque Uy What the fuck Con el Con el ruido Que están haciendo Este Vale 16 16 A ver si el compañerito Sir Anonymous Entra al 16 Este Tiene lag todavía Supongo Tiene lag Este Vamos No 15 Este A ver El compañerito Sir Anonymous ¿Dónde está? Este A ver A ver A ver A ver No Este 15 No 15 15 15 15 15 15 Compañero Ah vale Ya entró Ya entró Ya entró Ya entró El compañerito Sir Anonymous Es que En verdad que Es muy difícil Ponerse de acuerdo Pero bueno Vamos Vamos bien Ganamos una partida O sea Ganamos la primer partida Que grabamos Realmente no es la primer partida Ya hemos grabado Otras dos o tres Cuatro Cinco Seis Siete Diez partidas Y no hemos podido ganar Pero es por culpa del lag Vean Muchas veces Pasa esto Pasa esto Y ya de repente Desconecta al compañerito O me desconecta a mi O cosas por el estilo ¿No? Que Que nos perjudican Un poquillo Vale Yo agarro este cofre Uf Genial Esto Perfecto Pum Nos lo cargamos Vamos por el otro Vamos 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 No Uf Genial 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 Pum Casi muero Casi muero Pensé que moría Pensé que moría El compañerito Sir Anonymous Sigue vivo Si Si que sigue vivo Está yendo a por los otros Vamos Es en serio Yo tampoco Pude brincar Es en serio Yo tampoco Pude brincar O sea Quise brincar Pero Se fue directa En picada Otra Vamos a Otra Vean Es que Me acaba de votar No se porque me voto Vale A ver Vamos a quitar esto El cable Vamos a entrar por Vía Wi-Fi Porque el cable se me desconecto Vale El compañero Ya ingresó Ahora si A ver TPSV Eh Ingresa tu cuenta Vale No me está dejando usarlo Entonces todo Ya pudimos Este Ingresar Con el TPSV Entonces Ahora el problema Es que Hay lag Este Entra al 4 Vale Este Vamos a esperar Que el compañerito Entre al 4 Vale Entró al 4 Perfecto Nos alcanzó a dar El tiempo exacto Para podernos Este Meter al mismo equipo Entonces Vean Es que Es tremendo Uff En serio Me desespera Me desespera Este laje Me desespera Me desespera Este Un asco el server Si O sea Es que es un asco La verdad El El hecho de que No puedas jugar Bien Es un Un asco Vale Vamos a A por los compañeritos De acá al lado Yo creo que si los podemos matar ¿No? Vale Espero que el compañerito Sir Anonymous Venga Este Vamos Ya está yendo Para allá Perfecto Nos los cargamos Perfecto Bien 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 Ten 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 Este Vale Que se coma Esa manzanita Mientras Yo voy para acá arriba Este Viendo Si no Uy Si no viene nadie Uff Uff Que me caigo Que me caigo Vamos a poner esto aquí Vale Pensé que era alguien más Vean ese lag Vean ese lag Vean ese lag What the fuck Vieron el lag O sea En cuanto Se quitó el lag Pude Pude ver Todo lo que había construido El otro compañero No 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 Te mueres 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 Se muere el compañero Que se muere Vale Trae Trae bolitas De nieve Yo creo que Lo más recomendable Es irnos De acá Este Porque Porque Déjale digo Ven 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 Corre 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 Si porque El tipo Trae Este Tiene altura Allá Entonces Nos Nos va a ganar Entonces Vamos a movernos De De isla Vamos a venir Para acá Ahorita Este Posiblemente Le podamos ganar Pero Necesitamos irnos A matar A más gente Entonces Vamos rápidamente A A otra isla A ver si Si Hay alguien más Y también a ver Si podemos ganar Esta What the fuck Vean Que lag What the fuck Con el lag No A ver Morí No se si morí O no morí Vale Creo que Creo que No este Creo que No No morí Dije Creo que morí No morí Por el Por el lag Que hay O sea Tengo Un corazón De vida Nada más Un cora de vida Este tipo Está viniendo A por mi No tengo Ni siquiera Comida Entonces No puedo Dejar de Shiftear Por si Porque Si dejo De shifter No What the fuck Si Si había muerto Oh Lol Que asco Que asco De partida Vale El compañero Sir Anonymous No está Aquí en esta partida Vamos a Con él Yo creo que va a ser La La última partida Que vamos a jugar Con él Este Vale Este Me desactive Y ve lo que es El premium Porque No me dejaba Este No me dejaba Hacerle TP Subir al compañero Sir Anonymous Vean Es que hay Demasiado Laje No Este Vale Este Déjale Ah Ok Al 4 Al 4 Al 4 Al 4 Perfecto Ya estamos en el 4 Perfecto Vamos a hacer la última Este Ok Este Ok La última partida Y salió bastante bien Pudimos ganar una partida Entonces estuvo Estuvo bastante Bastante bien Yo creo que nos fue Nos fue bien Oh es una oveja Es una oveja No Si Oh es una oveja Es una oveja Pero con la Con la máscara De hacker Estuvo bastante guapo Ese No había visto Espero que ganemos Yo también Espero que ganemos Este Vale Esto Lo pasamos para acá Y bueno Vamos rápidamente Al Al centro A ver si Encontramos algún Cofrecillo Bueno Ok 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 A ver Perfecto El compañero Si eran Unimos Viene por acá Ok Le van los dos Le van los dos Le van los dos Le van los dos Bien Tiramos No Es en serio Uy Pensé que No 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 Que asco Que asco Pensé que uno Se había caído El compañero Si eran Unimos Sigue vivo No También murió Este Pero bueno Este Vamos al Spawn Ok Spawn Vamos al Lobby Y bueno Yo creo que vamos a dejarlo Por Uy No nos vemos Vean De lag que hay No nos vemos Voy a buscar otro servidor Si ustedes conocen algún servidor En el cual yo pueda jugar Team Skywars Déjenme en los comentarios Porque en verdad Que ya Ya no voy a grabar Este Team Skywars Aquí en el En min ls Porque va extremadamente Lagueado el servidor Y en verdad Que desespera mucho Porque perdimos muchas partidas Por esto Por el lag Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Y le mandamos un saludo Muy grande Al compañerito Si eran anónimos Y bueno Gracias por ayudarnos A grabar este Este video Y bueno Ahora si que Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós